Por favor necesito que me grabes esto, porque es para un amigo que está en Francia. Que le encantaría poder vivir en la Argentina, pero no puede, por ahora. Ya va a venir, ya lo vamos a recuperar, como ya lo recuperamos una vez. Primero van las dedicatorias. Primero que nada la quiero dedicar para Mariano Cuesta, un amigo nacido en cautiverio, durante la dictadura. También la quiero dedicar a Marcelo Tamás y a Andrea Tamás y dos amigos de mi pueblo que fueron maltratados y perseguidos durante esa época, siendo Andrea una nena. Tenía 12 años cuando se le metieron en la casa. Y se le ayudaron a ella y al hermanito que tenía 8. Hoy Andrea es la referente de la Comisión por la Memoria en mi pueblo y yo estoy muy orgullosa de que sea mi amiga del alma. También quiero dedicársela a Betty de Marco. Betty de Marco es la madre, casualmente, de Andrea y de Marcelo. Le decimos poco, es un periodista de la hostia. Betty murió ya hace tiempo. Pero yo de ella aprendí cómo tener una casa con la puerta abierta, con un plato de más, con una frazada de más, con un huequito de más para que no tuviera dónde ir esa noche. A Clive Díaz, compañero de militancia, desde la primera época. A Cartu, Cardingui, un primer novio, con el que también militábamos. A Pino Cuesta, que fue uno de los pobres giles que se comió 13 años de cana, aún en democracia, porque ellos habían sido condenados durante el gobierno de Isabel. Y es casualmente el padre de Mariano, el que nombré primero. Y no también está en Francia. Y ahora quiero dedicársela a los cumpas de mi hijo, de Nuevo Cuentro. Que no permiten que nuestros muertos estén muertos y que no se creen que está todo ganado, todavía hay mucho que ganar. Chicos, no dejen las banderas. Mirá, el que quiera hablar, que hable a mí. Para mí esto de verdad es muy importante. No estaba ni siquiera preparado con mi hijo. La encontré ayer de casualidad. Hacía muchísimo que no la... Que no escuchaba esta canción. Es una canción de Joan Baez que empezó a sonar en los años 60, 70 en el sur de Estados Unidos a raíz de problemas sindicales con los algodoneros. Y fue una canción que se popularizó mucho también en España contra el franquismo. Y que también fue bandera acá. Yo escuché esta canción por primera vez en la casa de Betty de Marco donde iba a hacer los deberes con Andrea. Con eso para ellos y para todos ustedes y a No dejen las banderas. Empezamos. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las ruedas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverás tu voz endurecida. No volverán tus ojos malagrados. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. A través de la tierra juntad todos los silenciosos labios derramados. Y desde el fondo habladme toda esta larga noche como si estuviera con vosotros en mi lado. Contadme todo. Cadena a cadena, eslabón a eslabón y paso a paso. Afilad los cuchillos que guardaste ponédlos en mi pecho y en mi mano como un río de rayos amarillos como un río de tigres enterrados. Y dejadme llorar. Dejadme llorar horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares. Dadme el silencio, el agua, la esperanza. Dadme la lucha, el hierro, los volcanes. Apegadme los cuerpos como imanes. Acudid a mis venas y a mi boca. Hablad con mis palabras y mi sangre. No, no, no nos moverán No, no, no nos moverán como un mar. Firme junto al río, no nos moverán Como un árbol firme junto al río No, no nos moverán Como un árbol firme junto al río No nos moverán, no nos moverán, no nos moverán. ¡Bravo! ¡Bravo! El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Viva Perón, carajos! Han sido todos ustedes, mis amables, con esto nos retiramos. Ya después de esto no se puede hacer más nada, realmente. Muchas gracias. Me quedo alto en el trimitero que me quiero matar, escuchen esto. Cuando yo empecé a militar en mi pueblo, en Roja, provincia de Buenos Aires, uno de los 20, cerca de acá, yo empecé en el 78, empecé muy chiquita. Bueno, no tan chiquita, tenía 17 años, una cosa así. Pero cuando se empezó a formalizar la cuestión partidaria, había muchos pibitos, 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 12, 13 años, que estaban siempre asistiendonos, ayudándonos, acompañándonos, ayudándonos a andar en la calle, ayudándonos a doblar boletas, o sea, haciendo todo ese laburo que nadie quiere hacer, ¿viste? Y este es uno de esos pibitos. Este es uno de esos pibitos que hoy es un hombre y que me mata porque hacía 20 años que no lo veía y hoy vino especialmente a ver, ¿no? El amigo Peñalba, Pumpa de Roja, Rosalía. Lo que hice en la cinta. ¡Bravo! Ah, y todo. No se vayan, ya vienen los sorteos. Así que quédense. ¡Me quédense!